Hola, soy Jorge Araya, presidente de la Federación de Rugby de Chile. Quiero mandarle un gran abrazo por su décimo aniversario, en especial a Pamela, su presidenta, y a los jugadores que le dan vida al club. Sigan desarrollando el rugby en Arica y en el Norte. Gracias, Michelle, por darme la oportunidad de saludar al club Jobs en su décimo aniversario. Saludos.